Después de casi dos años alejados de las clases presenciales y las prácticas de lanzamiento, los deportistas sureños de esa especialidad retornan a su centro de entrenamiento. Por espacio de seis semanas efectúan un mesociclo de adaptación física con el objetivo de que en enero puedan comenzar su preparación física general. De su retorno a la escuela y sus propósitos nos cuentan estos jóvenes atletas. El retorno a la pista ha sido muy bueno, ya me encontré con mis compañeros, pero ahora estamos en la parte de la preparación física con los profesores. Nosotros estamos preparándonos, que ya tenemos juegos de colareas y estamos preparándonos. El encuentro ha sido hasta ahora buenísimo, por lo menos para mí me he pasado todo el tiempo en la casa entrenando por cuenta de la COVID y ya la expectativa vengo fuerte sin parar, a buscar mis sueños. Sobre el trabajo que realizan en este periodo de adiestramiento, con vista a los Juegos Nacionales Juveniles, los especialistas también ofrecieron sus consideraciones. Estamos realizando un mesociclo de adaptación funcional después de dos años, con el objetivo de ir adaptando el organismo del atleta, para posteriormente en enero comenzar lo que es una preparación física general ya. Tenemos varias figuritas ahí que nos pueden ayudar en el caso del lanzamiento que hay sin fuego, que esos niños vienen desde Piberí como muy buenos resultados, perdieron dos años muy buenos de la escolar, pero bueno, queremos que tengan un juvenil más fructífero. Aún con la asignatura pendiente de mejorar las condiciones de los medios de protección para la práctica del lanzamiento, tema sobre el que volveremos en otra ocasión, atletas y entrenadores de esta disciplina se empeñan en obtener resultados superiores en los próximos Juegos Escolares y Juveniles. Deportiva Primitivo González, Noti Sur.